Las grandes capitales del mundo comienzan a distinguirse del resto de las ciudades cuando se convierten en centros importantes de tendencia y junta de lanza en diferentes ámbitos del arte y el entretenimiento. En el mundo de la moda son obligadas entonces las Fashion Week. Lo que viene, lo que se está diseñando, lo que se ha aprendido, en lo que se ha trabajado en los últimos meses, si no es que en años, y la ventana ideal no solo para las modelos ya establecidas, sino para aquellas que podrían convertirse en la nueva sensación de las pasarelas, se reúnen en las capitales más importantes del mundo. Algunos investigadores catalogan como el antecedente de las Fashion Week en el continente americano un show de moda realizado por una tienda de Nueva York llamada Eric Brothers, catalogado como el primer evento de moda en Estados Unidos. El objetivo era acatar la atención de las mujeres de clase media y hacer que se interesaran por la ropa de la marca. Esto ocurrió en 1903 y para 1910 muchas tiendas de la misma ciudad ya estaban haciendo lo mismo con algunas pasarelas, como ocurría al mismo tiempo en París. Los eventos se realizaban en el restaurante Las Tiendas a la hora de la comida, acondicionando el lugar y por lo general eran espectáculos temáticos, acompañados por un narrador que presentaba el concepto y realizaba comentarios sobre lo que que se iba mostrando. Por lo general las Fashion Week se realizan dos veces al año, divididas en la temporada otoño-invierno y primavera-verano. Para que realmente sea una muestra de lo que viene, las colecciones se muestran meses antes de que lleguen a las tiendas. Marcas importantes y cuyo reconocimiento es innegable a nivel internacional, se han dedicado a organizar sus propias Fashion Week. Tal es el caso de Mercedes Benz, quienes ya cuentan con Fashion Weeks memorables en diferentes temporadas y años. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.